El general decía, al chancho hay que pegarla hasta que aparezca el dueño. Más o menos sí. Digo que, bueno, hay que profundizar parte de la investigación, pero a su vez también hay que emitir algunos comunicados, en este caso las resoluciones, lo que hace el Consejo Deliberante, que funciona a través de resoluciones o disposiciones, perdón, ordenanzas, o en este caso, algunos proyectos de comunicación. Así que el TMSS, ustedes bien lo dijeron, esto se da desde el punto de vista donde el concejal Escandizo sufrió un atentado, ya está caratulado como tal, y donde, bueno, lamentablemente no podemos, no se puede, así no se puede. En realidad lo que hay que hacer es montar toda una investigación, no por el atentado, sino que, digamos, esto tiene una cuestión de efectos y consecuencias. Entonces creo que acá hubo una consecuencia para desatar un efecto de tal consecuencia. La consecuencia es el tema de las tierras, que según dice el concejal Escandizo, de acuerdo a su manifiesto y de acuerdo a lo que ha venido investigando, aparte le han mandado una carta de documento, al Consejo Deliberante ingresó una nota aduciendo su posesión, la persona que lo hizo, y nosotros lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta que no sabemos realmente si tiene, o sea, si hay, está dentro de la reserva por estar del Guadal, o está afuera, no sabemos. Entonces en virtud de eso estamos pidiendo también, pero porque hay varias anomalías. Esto corresponde a tierras de la provincia. Exactamente. Esto corresponde a tierras de la provincia y está bajo una ley que es la Q279, y donde, bueno, tiene, digamos, distintas características, en este caso, la Q279. A ver, una cosa es, bueno, un ejemplo. O sea, para poder, es más, para poder entregarte una tierra tenés que presentar un proyecto. El proyecto de características, digamos, que supuestamente se puede haber llegado a presentar de acuerdo al manifiesto de la Conseja del Górez, de acuerdo al manifiesto del Consejo del Escandizo, es un, digamos, es la extracción de áridos. En la extracción de áridos, bajo ningún punto de vista tiene que ver la ley Q279. La Q279 es para producción. En este caso, si vos presentás un proyecto para producir, podés deforestar, digamos, a través de, también lo tenés que hacer, de todo un estudio de factibilidad. En este caso, también, tratando de hacer los estudios de impacto ambiental. Son todo un montón de factores porque ahí todavía, en esa zona, todavía queda bosque nativo. No estamos hablando del pino, que es, digamos, es otra cosa, es otra especie. Estamos hablando de cipres y otras especies nativas. Entonces, el manejo, o sea, para hacer toda una explotación de cualquier intervención productiva que haya, tenés que hacer todo un plan de manejo de ese bosque. Entonces, creo que hay varias cosas que no me cierran. Yo, lo que sí estoy solicitando también es al fiscal de investigaciones administrativas de la provincia de Rionero, en este caso, que está bajo la órbita del doctor Fabián Gatti. Estoy solicitando, digamos, un pedido de informe con respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque si alguien cedió esas tierras provinciales, exactamente, o sea, quiero saber en qué contexto las cedió o cómo fue la intervención de un privado con lo público, en este caso, con la provincia. Entonces, me tiene que responder el fiscal de investigaciones administrativas de la provincia de Rionero, si esas tierras pasaron por donde tenían que pasar. Que en este caso tenía que ser por la legislatura de la provincia de Rionero para la desafectación y la afectación a un proyecto. Pero en este caso también estamos pidiendo a Minería, a Dirección de Minería de la provincia, no nos conteste con respecto al tema si hay un pedido, si hay o si hubiese o si hubiere un pedido con respecto al tema de la extracción de áridos. Y si fuese así, en este caso, también estaría contrariando, en cierta manera, toda esa fracción porque convengamos que Dirección de Minas no tiene autorizado todo eso, no autorizó a ninguna cantera en ese lazo. De hecho, hay varias canteras, algunas clausuradas y otras que se están abriendo nuevas. Así es. Entonces, creo que, bueno, de todas maneras, creo que esto amerita una investigación. Lamentablemente, digo, lamentablemente porque el hecho, digamos, todos los caminos conducen a que, bueno, ha sido un hecho vandálico, pero a su vez también de amedrentamiento hacia el concejal Escandizo para que no siga con la investigación. Yo le digo sinceramente, la investigación va a seguir más allá del hecho vandálico que va a seguir en la fiscalía, supuestamente, en la fiscalía del doctor Oro y donde nosotros estamos pidiendo, por el otro lado, con respecto al tema de la fiscalía de investigaciones administrativas de la provincia de Río Negro. Bueno, la provincia de Río Negro tiene una larga historia de contravenciones a esta ley con determinaciones que se toman en Viedma y que muchas veces ha hijo y entenado y esperando que acá nadie se entere. Sí, todavía quedan funcionarios dando vuelta por acá, esos sinvergüenzas que en algún momento te daban las tierras a ojo de buen cubero. Así que, o sea, por eso digo, a mí me gustaría saber de ahí porque ahí partiría todo. Ahí sabríamos si hubo algún proyecto presentado, si algo estuvo antes de toda esta situación o cómo se logró poder poner en manifiesto la ocupación de todo esto, digamos, que está a las claras, está de forma irregular. Y debo recordar que el que fue el hola hola es el Ponce, que él siempre viene y hace esas cosas, ¿vió? Estamos con el color así. No, no, él cuando está fresco es así.